Disfrute de una vida sana y sin dolor, ahora en San Martín de Expeluca, el doctor Antonio Chávez abre su nuevo consultorio en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinosa, local 6, a una cuadra del Zócaro y a unos pasos del banco Banamex, edificio Zaragoza, donde usted encuentra paquetes especiales para reumatismo y antioxidantes y las famosas gotas de eufrasia, así como tratamientos para mejorar la memoria, caída del cabello, desintoxicación, diabetes, triglicéridos elevados, acné, insuficiencia redal, parices, herpes, menopausia, enfermedades en hígado, próstata, impotencia sexual, enfermedades en la vesícula, piedras en el riñón, hipertensión, enfermedades en anquiloide, gastritis, colitis y más, visítenos en calle Ignacio Zaragoza número 4, esquina Florencio Espinosa, local 6, a una cuadra del Zócaro y a unos pasos del banco Banamex, edificio Zaragoza, teléfono 2222 488893, recuérdelo, 2222 488893, tienda anatomista del doctor Antonio Chávez. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos acá transmitiendo en vivo a través de mi canal en YouTube y en Facebook en esta mañana, no, en este mediodía de lunes 13 de diciembre del año 2021. Saludos a Feridí, pero ahorita no pueden pasar el baño porque interrumpes la transmisión y bueno, porque mucha gente nos ve y nos ven en el estado de Puebla, estado de Tlaxcala, estado de México. Y miren, hoy quiero hablarles un poquito acerca de las hierbas medicinales que te van a ayudar para combatir la frialdad del cuerpo y la frialdad de los huesos. No, hombre, este temita nos cae súper bien porque las temperaturas en el centro de nuestro país, nuestro centro de nuestro país llamado México, están cayendo terribles, ¿eh? Fíjense que yo ahí en mi Facebook comparto las temperaturas a las 2, 3 de la mañana y las comparto cuando estamos en 3 grados, en 2 grados, en 6 grados, por arriba de 0, ¿no? Pero, pues, normalmente en las noches alcanzamos temperaturas de, normalmente de 8, 9 hasta 7, 6 grados. Esas son las temperaturas a las 5, 6 de la mañana. Ya cuando hace mucho frío, bueno, pues alcanzamos, hemos tenido temperaturas desde el mes de octubre, de 2, de 3 grados, ¿no? Entonces, la frialdad de huesos es terrible y, bueno, pues, quiero informarles que usted puede combatir la frialdad en el cuerpo que se origina por las inclemencias climáticas y, bueno, pues, hay muchas hierbas medicinales o muchas cosas que usted puede hacer. Miren, les voy a dar la primera receta para quitar la frialdad de los huesos y la frialdad del cuerpo. Para esto, usted necesita 20 litros de agua, un manojo de romero, un puño de la hierba llamada Santa María, un puño de la planta denominada Santa María, dos puños de la hierba, dos puños de la hierba, dos puños de hojas de eucalipto, diez ramas de ruda, diez hojas de tepozán, diez hojas de tepozán, un manojo de hojas de pirú, un manojo de hojas de pirú. Volvemos a repetir los ingredientes, 20 litros de agua, un manojo de romero, un puño de la planta denominada Santa María, dos puños de la hierba, dos puños de hojas de eucalipto, veinte ramas de ruda, diez hojas de tepozán, un manojo de hojas de pirú. Ahora, ¿cómo se prepara y cómo se aplica? Usted va a vertir todas las hierbas en el agua y las va a poner a hervir, todo se pone a hervir. Después de que suelte el hervor, vamos a dejar que lleve por lo menos 20 minutos, recuerden que son plantas calientes y tenemos que el calor tiene que extraer el principio activo y al hervir pues debemos de sacar todo el calor de las plantas medicinales. Ahora, al agua resultante se le va a añadir un poco más de agüita caliente para que se sienta uno mejor, mientras más agua caliente sea mucho mejor. Pero bueno, ahora se va a sumergir, esto lo va a poner en una tina, en una tina puede ser de plástico, puede ser por ejemplo en el jacuzzi, o puede ser en una tina de metal y ahí se va a dar un baño, un baño de tina, un baño de tina. Soy su amigo, su servidor, doctor Antonio Chávez, te espero en la ciudad de Puebla. Estoy transmitiendo en este momento, en este día 13 de diciembre del año 2021, desde la ciudad de Puebla a través de mi canal en YouTube y acá abajo donde dice ven más, púchale. Dale clic y ahí van a salir mis teléfonos, mi dirección y todo mi teléfono para que agendes tus citas si sufres de frialdad, de dolor reumático, dolores musculares. Para las señoras que tienen la fibromialgia, la artritis reumatoide, osteoartritis, enfermedades de la columna vertebral, esto es mucho, muy importante que se aplique y con esto les damos remedios naturales. El teléfono de mi centro naturista en la ciudad de Puebla es el 22-22-48-88-93. Soy médico, médico, cirujano, partero, tengo el título profesional y tú puedes acudir conmigo y puedes hacerme las preguntas que tú quieras, las preguntas que tú quieras a través de mi WhatsApp para toda América Latina, todo mi WhatsApp, 22-28-42-30-83 o el 22-25-47-22-89. Ahora, para tomar una bebida caliente, que caliente los huesos, no hay nada mejor que el té de jengibre, té de jengibre al cual le vas a poner un poco de unas rajitas de canela, unas rajitas de canela, le vas a poner también toronjil, toronjil y que hierva, que hierva, tienes que endulzarlo con miel virgen, miel de abeja y puedes tomarte pues una taza de este té bien caliente en las noches, que es cuando el frío aprieta o en la madrugada o en las mañanas, ¿ok? Eso es muy importante. Miren, también yo les recomiendo mucho tomarse el extracto de jengibre, extracto de jengibre como una medida profiláctica y además es caliente, la naturaleza de la planta es ser caliente, por lo tanto puedes tomarte unas 30 gotas del extracto de jengibre que lo puedes conseguir en mis tiendas naturistas, ahí en San Martín Texmelucan tengo una tienda naturista y te doy el teléfono de mi tienda naturista en San Martín Texmelucan que es el 248-48-77-892 extracto de jengibre, 30 gotas en la mañana, 30 gotas por la tarde y 30 gotas por la noche. Aplíguense muy bien y combatan el artritismo, el reumatismo, dejando de comer carnes, pollo, res, puerco, pescado, marisco, el caldo de las carnes, la leche, el huevo, el queso y la crema y consuman mejor plantas calientes. Para esto pues hay que preguntarle a la abuelita, al abuelito, porque ellos son los que saben qué plantas o qué frutos son calientes. Soy su amigo, su servidor Dr. Antonio Chávez, suscríbete a mi canal en YouTube, deja tus comentarios, dale click a la campanita para que recibas todas las notificaciones y te invito a que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes me veas a través de Facebook, a través de Facebook, 7.30 de la noche, todos los días comparto videos en vivo en Facebook, ahí les doy más remedios, mucho, mucho más remedios y hago un tema mucho más ameno porque aquí en YouTube se ponen muy roñosos y la verdad por cualquier cosita te castigan un video. Entonces yo te invito a que me veas en Facebook como José Antonio Chávez, el apellido Chávez lo vas a poner con acento en la A, V y Z y ahí hablo más, el problema es más ameno porque en YouTube te ponen muchas restricciones y nos castigan los videos y por cualquier cosita, por cualquier cosita te castigan los videos ahí en YouTube, así que los invito a que me vean mejor en Facebook, acá abajito está como me vas a contactar a través de Facebook como José Antonio Chávez, el apellido Chávez lleva acento en la A, V y Z o como Doctor Antonio Chávez, sígueme en Facebook y dale click a los videos, igual en YouTube de sus comentarios y yo los puedo consultar a cualquier parte de México, les llego a cualquier parte de México desde Tijuana hasta la frontera allá en Tapachula, Chiapas, envíos de mis productos a través de WhatsApp al 2228-423083, consultorio naturista Doctor Antonio Chávez, sígueme en YouTube y recuerden hay que calentar el cuerpo, calienten su cuerpo con plantas medicinales. Muchas gracias por su atención, sigan viendo el siguiente video de este día, lunes 13 de diciembre del año 2021, gracias Gabriela.